¡Bienvenidos amigos! Nosotros somos Javi, David, Seal y yo Mario Yo no soy Mario Y tampoco soy Javi, ni soy Seal De hecho ellos no están Estaría bueno que estuvieran Bueno, Javi, porque tiene este juegazo Pero no está, pero está buff Está su mano ¡Está su mano! Y vamos a echarnos Unas partidas Del Splatoon Splatoon 2 En este evento super mágico Llamado El Plato Win El Plato Win 2020 Vean, cambió nuestra plaza Con este estilo Calamarcístico O Pulposónico Donde se enfrentan Travesura vs Dulce Donde nosotros Ya preescogimos El equipo Travesura Obviamente Del equipo de Perla Perlita Y Marina Y Marina Está representando Al equipo Dulce El equipo Al que le patearemos El trasero De manera Olimpique Olimpique Vamos allá Vean como está De bonita la plaza Aquí están Todos los mensajes De la audiencia Aquí pura buena Ondismo Aunque Nos hermana La Rivalidad En la plaza Podemos ver Artes increíbles De todo el fandom Vean esa Marina Katrina Que yo siempre He tenido la duda De como chingados Hacen estos artes Este no Yo puedo hacerlo Como él Pero estas cosas Más elaboradas No tengo idea De como las hagan Y son increíbles Me traigo Mi playera Splatoonal Vengo cosplayado Y para estar Más cosplayado Me podría poner Unos audífonos Gigantes Que no sirven Para nada Y verme más Más esplatunal Vean ese Como rayadito Que se hizo En la pantalla Ah esto es temático Ok Ahorita A lo mejor Mi desempeño Va a ser culero Porque tengo Un arma horrible Es que creo que La última vez Estábamos probando armas Y esta No me late Porque tiene como Tiene como Una cadencia Como de Como de Adolescente Que apenas Se está descubriendo Y eso no está Tan chido Ya sabes El escupiteo Este Intermitente También tenemos Aquí nuestro Nuestro ulti Que es esta Arma de burbujas Asesinas Que nos ayuda También a abrirnos Camino Y también Les podemos Disparar Y se rompen Eso está útil También cuando Nos tienen Entre la espada Y la pared Que ahorita No es el caso Y en el combate Temático De Splatowin Está nada más Disponible Esto de Cubrir área Me parece que No vamos tan mal Ahorita vamos a Transportarnos A donde está Nuestro compadre Este compadre Este Este Dale Dale Para empezar A ahorrar Terreno Y poder Seguir avanzando Hasta el área Donde más o menos Ya está Vamos Lo que les digo Es que esta arma No está tan chida Porque me está Dando mucha lata A la hora De querer Este Atacar O sea es un arma A lo mejor Poderosilla Pero es Muy lenta Y a mi lo que me gusta En estas madres Es ser rápido Como que me ataca La emoción De la De la azúcar Y me gusta Así atacar A tope Este La bomba La bomba especial De esta arma Es esa como Cortina de tinta Ahí les muestre Que sirve más que nada Como para control De zona ¿Cuál zona? ¡Legame zona! Y ya ven Es que no está padre Para la ofensiva Es más que nada Como para cubrir Al equipo En términos De equipos Competitivos Vamos a cambiar Esta cosa ¡Ah no! Los invitamos A ver como El DC Alley Peilea En Splatoon 2 Después de Varios meses De no jugar ¡No! Ese ya me estaba esperando Ahí Vean Vean Ahí está Ya reventé Por primera vez A uno Pero fue porque Él la cagó Esa la verdad Me la regaló ¡No! Ahí está Otro Otro reventado ¡Uh! Bueno y ahí está Este aquí Uno se nos está queriendo Colar a la cocina Pero en el mapita Podemos volver a avanzar Para empezar a Acorralarlos En su propia Zona de juego ¡Está pasando Doctor García! ¡Doctor! ¡Doctor! Y sí Esta arma de plano La vamos a jubilar Porque me hizo enojar mucho Nada más que Me estoy comportando Aquí frente a ustedes Para no hacer Un numerito Al final Al final Al final nos dieron baje Presumirles Que al terminar Este Este episodio De Tintismo Vamos a ver En acción A nuestro invitado De hoy Sir Sir Bob Poppington Que nos acompaña Hoy Con sus habilidades En el shooterismo Millennial Centennial Triennial Y a ver Que tal le va A ver Si nos trae Un par de victorias Casi le disparo Por la espalda A ese Canalla También hay un arma Muy buena Que es defensiva Es como más Tancal Pero Esa Me cuesta trabajo Dominarla Es un paraguillas Que Te ayuda A Redentar A los que tienes Delante Porque también sirve Me desalineé Perdón Perdón Te ayuda Como a A defender Mientras también Atacas Un poquito Entonces El paraguas De repente Se suelta Y avanza En línea Recta Y este Y ya Con todo tu equipo Ahí resguardado Y puedes avanzar Uh 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 Vamos a tratar Otra vez De Híjole Sniper King Sniper Sinceramente Acá nos están Esta noche Esta tarde noche Nos están haciendo El dulce El dulce Truco Y esto No está padre No está padre No estamos Haciendo una Exposición magistral De Temple De Poderío De majestuosidad Impresionante Nos están Haciendo Suyos Este me está Siguiendo Sin piedad A ver que tal Vamos a ver que tal Nueve segundos A ver si remontamos Oh Puro Puro Pura Este Decepción Decepción Con el equipo Travesura Se intentó Y se ganó Amigos Se intentó Y se ganó No nos quedamos A medias Se intentó Y se ganó Ah Este escenario Es bueno Este escenario Es un clásico Del Splatoon 1 Ese mítico juego Que duró En Wii U Siendo popular Como dos Días Dos minutos Algo así Y de hecho Lo que está haciendo Bob en este escenario Es como una táctica Muy buena Porque te deja Llegar al otro lado Del escenario Para ser explotado Ah no es cierto Para abarcar Más espacio En menos tiempo Y poder empezar A dominar más La cabezona No le salió Como él esperaba Pero la idea Era esa También este Viendo que hay Un camarada Tiene Tienen muchos El ataque Del Kamehameha Entonces Ese ataque También este Es muy bueno Para abrir zona Y dejar que tus camaradas Pasen Acá este carnal Está Le dio Le dio Le dio Comet Comet Le da En su Comet Ahí va a caer Un enemigo Y si Lo protegieron Y lo dejaron Caer Como pluma En otoño A ver Ahora está Intentando retomar Y explotó Al Kamehameha En pleno vuelo Como dispararle Al halcón Mientras Emprende el vuelo Esa fue Una buena jugada Está queriendo Otra vez avanzar Pintando escalerita Pero Ahí ya había Un JP Esperándolo Traicioneramente Parece que no pintan Nada bien Para el equipo Y vamos a ver Cómo cierra Esta partida Con una victoria Del lado Del equipo Morado A.K.A. Dulce Además de que El dominio Es Bárbaro Se nota Se nota Hasta La cuadra De enfrente Que el equipo Travesura No tenía Ningún chance Pero Parece que Bo Fue de los que Mejor performance Tuvo dentro De su equipo Y aquí Arranque Arrancamos En el mismo escenario Donde empezamos Esta aventura Que parece Que es la zona Creo que esta es Zona mutante Ya reventamos Un carnal A ver Aquí vamos a ver Si podemos llegar Al otro lado Pero primero Hay que despejar La zona La cabe Zona Y avanzamos Lentamente Aquí hay un Carnaya Que nos quiere Disparar Por la espaldita A la traicionera A la malagueña Salerosa Y se le hizo Se le hizo Al carnal Y mira Ya tenemos Aquí un par De moraditos Queriéndose Queriéndose meter A nuestra cocina Que eso nunca Es bueno Porque lo que Empieza a pasar Es que empiezan A controlar Espacios Que no les Pertenecen Y pues Empiezan A ganar Ventaja Una ventaja Que ahorita No estamos En condiciones De darle Ahí está Muerte Al rey Y al parecer Está queriéndose Queriéndose Bajar Otro carnal A querernos Hacer La vida Imposible Y vamos a Tratar De dispararle Antes de que Baje Creo que ya Lo mataron Antes de que Eso pasara Y aquí Teníamos Un vato Que nos Aplicó La traicionera Nadie Nos está Deteniendo Amigos ¿Qué se hace Aquí? ¿Qué se hace Cuando llega Gente indeseada A tu rancho? Se corren A escopetazos ¿No? Así que vamos A intentar Aplicarles La misma Y decirles ¡Saxe aquí! Niño feo Niño cagón Vamos a Aplicar La bombastic Vamos a Intentar Otra vez Ganar Espacio Ahí viene Otro cagante Vamos a Dejar que Bajes Hijo de Perra Lo obligamos A bajar O a Retroceder Bajó 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 El Parrampapú Ya Muerte Muerte Al rey Muerte Al rey Creo que vamos A perder Porque ese Dominio En la zona Central Del escenario Estuvo Estuvo Dura Como verdura Gané Si gané ¿Verdad? Ya ves Ni siquiera me dejaste Disfrutar mi victoria El dato curioso Es que el desarrollo De Splatoon Es un desarrollo Hermano Del equipo De desarrollo De Animal Crossing El señor Hisashi Nogami Es el encargado De que todo esto Salga bien Así como tenemos A nuestro dios Sakurai A cargo de Smash Sakurai En el campo De Splatoon Y Animal Crossing El crédito Se lo lleva El señor Hisashi Nogami Que para el desarrollo De Splatoon Más bien fue Como aventurado Al principio En vez de pulpos Y calamares Tenía pensado Que el juego Fuera De conejos Y así como Todas las revelaciones Del equipo De Nintendo Fue hasta que Se salió a comer Como cuando Cuando Miyamoto Salió a De los templos Estos De los ¿Cómo se llama? El de los arcos Rojitos Ajá Que fue de Paseo Kuchiminari Que dijo Oye Estaría chido Que pasaran Unas naves Entre estos aros Y que fueran Pilotados Por un furro Porque además Estos templos Están repletos De esculturas De zorritos Que a lo mejor Aquí Javi Nos podría Cultivar un poco Más En cuanto a Su lore Pero la cosa Es de que Son una cosa Una cosa Sagrada Ahí Y bueno Así igual Cuando Kisashi Nogami Fue a tragar Los clásicos Mariko Mariko Japonés Porque dijo Oye Y si en vez De conejos Que sean Jalamares Tirándose Tinta Unos a otros Y dijo Va 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 Jalo 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 Stuck Oh Aquí me quieren Perseguir Si Estoy queriéndome Colar en su En su cocina Para abarcar Un poquito Más de zona Pero no Me están dejando Están muy bravos Están muy bravos En la zona centro Porque eso además Los va a descontrolar Un poco Eso hace que sus filas Se atrofeen Muere No la dio No la dio Me lo lleve conmigo Vieron De a kamikaze Aquí ya tengo La bendición Del escudo De mi amigo De mi amigo El Kaka Y ya pude Derrotar A un vato Que no me dejaba Pasar Y otra vez Mary Jane Mary Jane Quítate de ahí Ya Y es que es eso También hay jugadores Que se centran En proteger Una sola parte Del escenario Y les va muy bien Aquí a Mary Jane Le está yendo muy bien Ahí protegiendo Ese cachillo Porque las veces Que he querido Pisar esa parte No me ha dejado Hacer Prácticamente nada Aquí está muy claro Quién ganó Y no fuimos nosotros Vamos a intentar Otra vez Retomar espacio Que la seguridad No nos merme Y Kazuhichi Nos dijo ¿A dónde va señor? Regresese Por don de vino Como Marcelino Vamos a avanzar Ahorita aprovechando Que todos los Morados Están lejos De aquí Y no Ahí estaba Otra vez Mr. Shaggle Este es otra vez De esos personajes Que está Más bien Controlando Que ninguno De nosotros Pase Parece ser Que este equipo También está Muy bien Comunicado Y eso No va a jugar Para nada A nuestro favor Vamos ahí No No es que no hay manera Amigos Si Mr. Shaggle Está Tiene un trabajo Tiene un solo trabajo Y lo está haciendo Muy bien Es quedarse En esa parte Del escenario Y no dejar Que nadie Nadie Pase Así que vamos a Tratar de llegar Ahí Caminando Si no vamos a poder Llegar ahí Con estilo Vamos a hacerlo Aquí Y ahí está Nos colamos Amigos Nos colamos Ahora vamos a tratar De tirar Todo por aquí Para que les cueste Trabajo Volver a repintar Esta área Al equipo rival Vamos a ver Que tanto avanzamos Y no creo Que haya sido Lo suficiente No No hubo manera No hubo manera Ya esta Esta área Que podemos ver Del lado derecho Del escenario Pues ya fue Lo último Que yo pude hacer Pero Nada para marcar Una diferencia Deja de dispararme Con la espalda Acuérdense que dice Fíjese Bien De donde salió Ese culo Y Les manda Bendiciones Terrible 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 Que nos fue Vamos a aplicar Ese bonito Cambio de arma Porque la que traíamos Ahorita Nos regaló Muchas decepciones Vamos a ver Vamos a ver Si nuestra arma Dorada Nos da Eso que Hemos estado Buscando Desde que empezamos Esta jornada Que no nos ha sido Capaz De brindar Nos metemos En nuestra Rueda Hamster Aquí Para Asustar Un poco A estos Full Y Pum Y no 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 Nos dijo No señor No señor Nos está costando Un poco De trabajo Dominar Espacio Y creo que Tiene que ver Que somos Unos Mancos Astrid No está Siendo Una buena Persona Nos está Tratando Como si Fuéramos Sus mayordomos Nos está Llevando Por sus Mandados De la Juno Ay no Ay no Vamos a alejarnos Porque trae Arma Blanca Ya tenemos Un bonito Un bonito Escudo Que vamos a Aprovechar De la mejor Manera Yo creo que Aquí es el momento Donde podemos Avanzar Y Retroceder Ahí está Un muerto Vamos a Avanzar Para volver A Montar Zona Parece que Esa movida Nos dio Mucho tiempo Para poder Avanzar Con nuestras Armañas Y poder Trigerear Otra vez Un buen Escudo Vamos a Ver el mejor Momento Para ocuparlo El mejor Momento Que es nuestro Ahorita Porque además De este lado Tenemos a un Canalla Que se está Queriendo pasar De lanza Ya ven Con nuestra Con nuestra Y no lo Vamos a Permitir ¿Verdad? Ah Ahí está Muerte El rey Ya está Ya limpiamos Nuestro terreno Nuestro terreno Y vamos Por lo De nuevo Porque todavía La tenemos Complicada Ah Pero no Imposible Eso Ahí reventamos A dos De una Y si Se logró Se logró El milagro Se logró El arma Está más chida Lo que hace La buena selección De armas Frente a un equipo Que ya sabes Que está haciendo Cierto tipo de cosas Que tienen Un este Un patrón Muy legible Sí Y aquí es donde Va a venir tu pregunta De por qué Escogí niña Y no niño Y la respuesta Es porque En la expansión Se llamó Este Octo Expansión Y por canon Escoge a la niña Y que En cuanto a pulpismo Nos pareció Que la niña Tenía mejor diseño Y pues desde entonces Ya no he cambiado El avatar Se puede Se puede cambiar Cuando tú quieras Por niño Pero Pues no se ha hecho Y estamos cómodos Ahorita con Doña Pulpa Que además es eso No es una calamar Estamos ocupando Un pulpo Porque dentro De la historia De Splatoon Milenariamente Estuvieron en guerra Los Los Este Se llaman Los Pulpos Contra Los Calamares Hasta que Descubrieron Que Los dos Estaban luchando Contra la misma Cosa Y en eso Acaba este juego Y por eso Nuestro Equipo De Este De Idols De este juego Es una pulpa Y una calamara Como símbolo De hermandad Entre dos razas Que alguna vez Estuvieron peleadas Vamos a regresarlo Vamos a Involar aquí Ah Si le estaba Disparando En su cara Al Luckyman Pero tenía Mucha suerte Lo que no me gusta Del arma Que acabo de elegir Es de que No tiene bombas Es nada más Como una especie De ascensor Que no me deja Quitarme A las A los estorbos De la manera Más Óptima O de la manera Que yo quisiera Ah Tenía ulti No me di cuenta Vamos a subir Por aquí Vamos a Actuar Nuestro ulti Porque creo Que van a venir A querernos Poder Por acá Y ¡Pum! Caput Caput Escapa Escapa Logré escapar Amigos Logré escapar Amigos Y creo que Si hubo Dominancia No sabemos Ahorita nos daremos Cuenta Nosotros no ganamos Perdimos Muy fe Le cayeron A Bob Con un codazo En la mollera Que dolor Que dolor Que pena Se ve reñido La verdad Es que no No se ve Dominio De ninguna De las partes De ninguna De las partes En el juego De Splatoon No hay como tal Un lore No hay un modo historia Que te vaya llevando De la mano Por una historia Concreta Toda la historia Está encriptada Dentro del modo Aventura Del juego Y son páginas De un libro Que va llenando Donde te va diciendo Más o menos Qué pasó Con la guerra Entre los calamares Y los pulpos Y también habla De cómo Más bien Una de las razas Que fue la raza Calamar Fue marginando A la raza La raza La raza Pulpo Que los fueron Orillando A la A la Subterráneo Del mundo Y también En algún punto Del juego Te hacen ver Estas razas Pulpal Y calamarcial Son como Una evolución Rara De la raza Humana Que la raza Humana Valió borro Y hasta ahorita En el juego Los únicos mamíferos Son este par De gatos Y nos hace Preguntarnos Estos gatos Cómo sobrevivieron Al ¿Eh? Ah, gané Ah, mira Mira, ganó Cómo sobrevivieron Al apocalipsis Y este Todavía es un misterio Porque en Splatoon 1 Solo estaba el gato Más grande Y más gordo Pero en Splatoon 2 Este Ya tenemos Al gato chiquito Entonces quiere decir Que el gato es madre Madre y padre A la vez No sabemos Cómo se Cómo se multiplicaron Pero el mundo de Splatoon Ya tiene dos mamíferos Y eso es un dato A considerar A ver, aquí podemos colarnos Y parece que ya se puso buena La masacre Y ahí Vieron cómo tuve que hacer Retroceder a esta persona Y nuestro compañero Aprovechó este momento Para destruir A ese otro camarada Camarada Vámonos de aquí Porque se puede poner peluda la cosa También esto del Splatoon Es mucho de Qué tan ambicioso Que siente Si dices Ah, me siento seguro Vamos a Vamos a patear A los lejos Pero luego regresas Y te das cuenta De que Esa actitud Tan Usilánime Lo único que te hizo Fue perder terreno Entonces hay que saber Mediar Lo que puedes hacer Con lo que tienes Ahí Pues me acorralaron ¿Verdad amigos? ¿Vieron? Y vamos a Tirar tinto Oh Dios Tenía inmortalidad Ah mira Ahí ando en aserrado Siguiendome Ah 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 Ahí hubo buena concentración y creo que logramos dominar la entrada a la cocina del rival Para hacernos pipí en sus alas Eso amigos, eso amigos, vamos a avanzarlo para proceder, avancemos juntos, la unión nos hará fuerte Atoy porля poronas sostenemos que la parte del軍 y intriguing Se desistieron en Minor de la Hźisión de Pará Está Calendarado y usamos la capacidad de ajuste A flexión promocional del grupo de usuario Atoyoutto.com Ya Don Rodillo Quiere dominar eso de la pintada A la cocina, pero no se le hizo Porque llegué yo atrás de él Para parar, pararle El tren Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno y ese dominio fue nuestro Aquí está Con un soundtrack de Explasión 1 Ok, ya vieron el título Splatoon Waka Waka El CD También es Splatoon Directo del Tower Record Y el de Splatoon 2 Con su respectivo disquito Splatoon Este venía con unas plumillas Para la guitarra Buen té Con un buen soundtrack Yo creo que es igual A un buen domingo No sé qué piensen ustedes Y se fue un sniperazo En tu nuca, ¿eh? Esto sí No manches Qué ojo, ¿eh? Qué ojo de ese sniper Yo no sé qué piensen ustedes Amigos en homenoides Pero Del tipo de jugador En un shooter Que más me caga Son los snipers Se me hacen Super oportunistas Pero claro No todos los snipers Son buenos Y un buen sniper Son los castrantes Un sniper cualquiera No ¡Ay, ay, 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 no! ¡Oh, la casa! ¡La casa! ¡Oh, no! Hay que empezar a dominar un poco más el escenario Porque puede que esto no acabe bonito Y nadie quiere eso Nos están atacando de forma muy frontal Y mi equipo está muriendo como moscas Sistemáticamente Sistemáticamente Aplicamos la bombiñe ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Teníamos ahí a uno Que estaba cayendo Al 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 vato Mejor conocido como Kat ¿Quién nos disparó? ¡Ay, Kat estaba en las sombras! No, no, no Eso Ese último Movimiento Nos va a costar La partida Y es un poco triste Muy triste En el escenario Maestro ¡Oh, eso! ¡Eso! 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 Lo arrollé ¿Vieron? ¿Vieron? Nos arrollado ¡Eeeeh! Casi me tira el Kamehameha En la cara Y de todos modos Tuvo el descaro De ponerme tinta En la carota Esta zona es Divertida Porque estas Plataformas suben y bajan Aventándoles el Tintismo Nos volvemos aquí Hamster Avanzamos un poquito Volvemos a caer Y explotamos aquí Como dicta el canon Para poder Llenar esta zona Que también está moradilla De nuestro color Y poder seguir dominando área ¡Ay! Ahí viene un cagante Y yo sin tinta Caray Creo que si pude escapar Bombardeo Peligroso Y bola Gigante De De Ah! La Genkidama Vamos a darle energía Creo que no se logró Ese Genkidama No se logró Eso, eso Ya tiramos a otro camarada Camarada que no es camarada Porque es el enemigo Oh, 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 oh Me lo llevé conmigo Me lo llevé conmigo Vamos avanzando Sí Creo que nos va a ir genial Sí Nos vamos a despedir Con una victoria Sí Qué genial Yeah Y ganamos Por bastante porcentaje Veanos Cómo modelamos A nuestro personaje Ni se le ve la cara Por ese gorrote Y con esta victoria Nos vamos como defensores De las travesuras Y gracias por acompañarnos En este capítulo De Xenomenoide Y nos vemos En un siguiente capítulo De Xenomenoide Donde tal vez El equipo truco Gane Y hasta la próxima Amiguitos ¡Gracias por ver el video!